Bueno, voy conduciendo hacia el trabajo, se ve claramente la fumigación en la atmósfera, como el mismo modus operandi que ayer, fumigan la atmósfera, la mantienen los químicos que disuelven los cúmulos antes del amanecer, pero eso va cayendo y poco a poco, a lo largo del día, pues irá cayendo y se irá haciendo el cielo más azul. Aunque ya ahora mismo no puedo apuntar, lo voy conduciendo, pero ya veo ahí un avión con su falso contrail.